¡Bienvenidos a Otamón Juega la Leyenda de Junior! ¡Ti! Lo hice ¡Oh! 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 ¡Ups! ¡Pérate! ¡No lo estoy regando! ¿Qué tengo que hacer? ¡Juego! Debí haber averiguado esto fuera de cámara Pero no lo hice Pistas 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 Eso se ve como una pista Estimado señor A mi mujer le encantaría tocar en su boda Por favor, llámenos esta noche para comentar los detalles Nuestro número es 363-853 Esperamos recibir noticias pronto ¿Es eso? 363 8 5 3 No se comunican a través de Ouija Lamentablemente Ok, ahí no estaban las pistas aún Aquí tampoco Aquí nunca hay pistas Solo es una pérdida de tiempo Esa closet Junior, ¿sabes de la combinación? ¿Si la sabes? Voy hacia allá, espérame ¿Dónde está? ¡Oh! Prender Prender No me No puedo prender ¿Puedo llevarla? ¿Puedo empujar? ¡Ah, sí puedo! ¡Ah, cabrón! Puedo empujar Tan, 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 tan ¿Hay algo más que debería estar viendo? ¿Esto avanza solo? No Si lo tengo que empujar ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, sí me quito! Se ve Se ve la realidad ¿Qué jejo? Es una luz ¡Me estoy mojando! ¡No tengo paraguas, manto! ¡Avanza, estúpida silla de ruedas! Me siento como en un paseo en un parque temático Solo que sin animatronics Ni lucecitas Ni una fila enorme para llegar a forma A llegar a este lugar ¡Eh! Ok La silla sostiene la realidad asquerosa ¡Ah, el baño! ¡Oh! Está tan... ¡Ew! ¡Uff! ¡Iw! ¿Meterme? ¿Me voy a meter? ¡Oh! ¡Chapuza! Ah, tengo que mantener apretado ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salió, espera! Tengo que dejar apretado todo el tiempo Espera Espérate Hay voces hablando en mi control ¿Qué quieren? ¿Qué está pasando? ¡Está cerrada! ¡Pues trae la llave! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué has hecho? Ah, se averió la manija ¡Perdón! ¿Tú querías prisa? Yo te la quería dar Y por eso se rompen las cosas Ya, ahora sí ¿Voy a encontrar al bebé de Edith Finch aquí? ¿Qué haces en la bañera? ¡Te vas a arrugar, mujer! Tienes que salir Sé que te encanta sentirte limpia Pero ya es hora de que salgas ¿Me vas a abrazar aquí afuera? ¿Vas a estar al lado de mí? Voy a pensar que sí A ver, es otra vez Ok ¿Puedo voltear? No puedo voltear No puedo hacer nada Nunca aprendí a nadar de ladito Junior, ¿eres tú? Junior, ¿eres tú? Creo que sí ¿Cuántas veces voy a tener que hacer esto? ¡Una última! ¡Una última! ¡Treseres de la vencida! ¡Sí! Lugar feliz Hola, niños ¿Cómo están? Junior ¿Me das un abrazo? ¿Qué tienes ahí? ¿Era un cuchillo? ¿Me puedes poner la música que quieras Pero eso no hace que entienda Lo que está pasando? Al menos no en específico Con esta escena Ok Tan oscurito Ya no está oscurito Ese es el cuchillo ¿Eh? ¡Vi demasiadas veces Hacia la bañera! ¡Yo! Uyyyyyyy Y ahora siempre tendré la audiencia del ojacho Si va hacia arriba Nada más está en espejo Ok, salgamos Squeaky Ah, ¿ya es todo? ¿Neta? Oh, me troqueó Me troqueó ¡El Pony Mítico! Dame tu poder Oh, Pony Mítico Legendario Pony Cornado No puedes vencerme Nadie puede vencerme Pues yo tengo el poder Del Pony Mítico Tengo un ojazo ¿Se lo pongo al Pony? ¿Se lo pongo al Pony? No Ah, usar ojo Usar ojo en Closet Pintura Usar ojo en mí Y la manivela jamás funcionó Puertas Oh Ah, juguemos Matatenas ¿Solo era una o tengo que encontrar todas? Dime que solo era una Oh, no ¿Tengo que encontrarlas todas? ¿Se teletransportó? Sí, se teletransporta ¿Ahora dónde? ¿Tú lo tienes, Pony? Tú no lo tienes Ya está aquí Ya está en medio Está en medio Oh, sí, ya está ¿Qué estás haciendo? ¡Se está saliendo de control! ¡Deja de hacer esto! ¡Demasiado poder para esta realidad! Oh Oh, lo estabas arreglando Perdón, mi señor Perdón por dudar de su poder Ajá Eso sigue brillando Algo Algo se activó Esperen Oh Oh ¿Ese quién es? Ese es nuevo Estoy... ¿Por qué hay una rata en la cama? ¡Junior! Deja de meter ratas De tamaño de monstruos A tu cama No puedo activar el carrusel ¡Oh! Están vivos ¿Eh? No hay nada No hay nada Ahí No hay espejo arriba Ah, cabrón No veo qué hacer En tu cuarto, Junior El perrito me juzga Desde otro ángulo Ahí no estaba el perrito Supongo que le pongo el ojo ahí, ¿no? ¿Es el propio ojo del artista El que se lo sacó? ¿O fue del esposo O fue de la hija? ¡Junior! ¿Qué hago en tu cama? Aparte de lavarte las malditas cosas Ah Me meto en la casita Agarro los ponis Agarro los tedis Escucho como que Niños Pero no sé en dónde están ¡Demonios, juego! No te comprendo No comprendo lo que quiere de mí Pony mítico Ah Estoy apretando las cosas Tan duro Tan duro Ah, cabrón Un efecto de sonido se activó Y no sé por qué ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, pausa ¡Oh! Ya la encontré ¿En serio tenía que encontrar Una maldita fichita En todo ese desastre? ¿Por qué me haces eso? Ok Cambia otra vez Cambia algo Esperen, esperen Sí Muchos juniors Ya te comprendí Y luego ¡Ey, acá! ¡La niña del aro! Yo creo que la niña del aro Es tan mala con todos Porque todos En la versión japonesa Le dicen Sayako No le dicen Sayako-san Eh, tienen que decirle Sayako-san ¿Dónde está el honorífico? ¿Puedo cambiar esta madre? Puedo ponerla en La velocidad correcta Porque yo aprendí Que puedo hacer eso No me digas Que tengo que encontrar La fichita En todo este desmadre Ajá Ajá Juego, ibas Ibas decente ¿Por qué tienes que ponerme A buscar objetos Tan pequeños? ¡Buyú, buyú, 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 buyú! Ya la encontré Creo ¿Es esto? Tenía que ver mucho Para arriba Ok, activamos La siguiente ficha ¿Qué? ¡Ah, es mi corazón! ¡Es mi hermoso corazón! ¡Ah! ¿Me vas a dejar ciego, juego? En la forma de Salió la niña del aro Niña del aro Otra vez Juego, neta, juego Juego, neta 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 ¡Buyú! Oh, esperen Se está moviendo Se está moviendo Ok Solo tenía que quedarme Viendo esta cosa Tí, ay, qué bonito Caen muchas Y luego Voy hacia arriba Shuriken Voy hacia arriba Y Dime ya, juego Ya Ya, ya basta De tu coleccionable Dile que yo basta ¿Tengo que hacer algo acá? ¿Tengo que ponerme aquí? ¿Tengo que Que hacer algo? ¡Juego! ¡Juego! ¡Buyú! Oh, había una escalera No la había notado En serio No la noté A ver, revisar bien Porque, oh ¡Demonios! No vi que tenía que hacer eso Ah, ah Candelita Candelita Vela ¿Qué me pasa? Estoy, estoy Se me está mezclando el inglés Ya estuve mucho tiempo En esta casita Toallas Aquí se va a ver algo No ¿Qué era eso? No Si le cerramos Y le bajamos No se puede Ok Ok, vayamos arriba Tengo que asegurarme Solo de ver todo Porque hay una fichita Que tengo que encontrar Que no es esta Pensarías que podría ser esta Pero no la es Ok, vengo Oh La he encontrado La tengo ¿Me puedo caer? Ah Me puedo haber caído ahí Y que El rostro de la pintura Cambiara Pero Y luego Ya, ya la encontré Juego Ya, ya la encontré No me digas que No me digas que Tengo que Encontrar Otra Porque Pudrete ¿Te activo? ¿Te activa a ti? Hay cosas tiradas aquí Oh, si las hay Pero eso es todo Lo que había ahí Yo fui muy cuidadoso En ver todo Todo A menos que tenga que ver Para arriba No me puedo agachar No puedo hacer nada Que conste en el record Que yo lo intenté La tengo La tengo Ven como hubiera sido bueno Que me dejara caer Desde ahí Para llegar aquí Y luego tomar La maldita fichita Ese es mal diseño De juego Me está forzando A ver para acá El juego ¿Qué pedo? Me está dando Círculos Mi cosa está sola Así que Vamos a ayudar Al juego Para que tenga que hacer Todo lo que tenga que hacer Ya No, todavía no Espero que no sea Mi control Que se daño Ah, ok Prender todas las velitas Que encuentre Velitas Velitas Acá no hay velitas Pony mítico ¿Dónde tienes las velitas? ¿Me las prestas? Creo que se está haciendo Más pequeño el cuarto Mientras más Doy vueltas A ver ¡Wow! Creo que no Tenía que ponerme aquí Y ya cambiaron las cosas ¿A dónde tengo que ver? Acá Ahí tenía que ver Un hermoso arbolito Un hermoso arbolito Y no me digas Tengo que encontrar Alguna otra fichita En el lugar nuevo Que se creó Me voltea Me voltea Me voltea Me voltea Me voltea Me voltea Ah Ah, ya no estoy haciendo eso El juego me voltea Trampas Trampas Me estaba volteando el juego Se sintió padre Eso de que te quita el control Está muy padre Debería ser lo más Cuando llegas a una pieza clave Te dicen ¡Oh! Vueltas Vueltas O que te obliga a caminar En otras direcciones Está ché Está padre eso Tengo una botellita Pero no sé Para qué sea Algo hay ojei Junior estuvo pintando Con verde Me dieron una botellita Pero la neta No sé qué es ¿Qué hago con la botellita Juego? La te... Oh, la silla de ruedas No la había notado aquí Ah ¿Esto es otro camino? Ah, sí Es otro camino Órale Escuché una puerta Una puerta Fue creada En este mundo ¿Dónde está la puerta Que se creó En este mundo? A ver No tengo que ver fijamente Aquí todavía No Escuché una puerta Claramente escuché una puerta ¿Acá? Acá había puertas Acá había puertas ¿Por qué di vueltas aquí? ¿Por qué? No veo otra cosa Juego No veo ninguna otra cosa ¿Puedo mover esa cosa? No No puedo hacer nada Con la báscula ¿Tengo que apagar Las luces? Oh, no Tengo que apagar Las luces Esa es la misión De la oscuridad Espérate Banquito Todas las luces Deben estar apagadas ¿Tú cuándo te moviste? No recuerdo No recuerdo Que te tuvieras Que mover Ah, está al revés Este cuarto No lo había notado Eh, no puedo Prender esta cosa No puedo hacer Lo que yo quiero Poco a poco Si se está haciendo Más pequeño Este cuarto Ah Ah, tal vez está La última Oh, 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 oh No Eh, lo logré Lo logré Hice todo Pero no 042 Y tengo una notita Más acá Que dice Es hora de elegir Un bando Oh, oh 042 042 Pero no he visto Ni un solo teléfono Aquí ¿Hay algún teléfono Aquí? Pony mítico ¿Te puedo Teclear Los cuernitos Si cada uno Es una cosa? No hay nada aquí 042 El peso De esta cosa No No, 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 no 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 Eh, lo logré 042 Era esta caja No había notado Ni cuándo se creó Esta cosa El juguete de Junior No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar A ver Cambia Cambia Si lo cierro totalmente No lo puedo agarrar Solo gira Voy a pensar Que eso activó algo A ver Si me regreso Para acá Ya pasa algo Ya veo Veo atentamente Veo tan atentamente Oh Dios Que atentamente Estoy viendo Oh cielos Oh Oh por Dios A ver Tú me dijiste 042 ¿Qué tengo que hacer Con eso? ¿Qué hago con el trompo? Juego ¿Qué por qué Te estás trabando De esta forma aquí? ¿Por qué ahora Es de recolectar cosas? Ibas bien Ibas tan bien Pero no entiendo ¿Qué quieres que haga ahorita? No me dejaste agarrar esa cosa Entonces ¿Para qué era? Estuve como 10 minutos aquí Y no me di cuenta Que había una pinche fichita ahí Incluso me acerqué un montón A ver la maldita cosa esta Tuve que poner un video De YouTube Para saber ¿Qué demonios Tenía que hacer? Te detesto Oh por Dios El simbolismo ¿Acaso El poni mítico Me ha elegido? Ha atravesado todo Ha atravesado todo Yo estoy jugando ahora Contra el poni mítico ¿Nos desafiaremos En esta ocasión? Juro por Dios Si me haces buscar Otra pinche fichita Te voy a odiar Juego Voy Voy a pensar que no Porque El poni mítico Jamás me haría eso El poni mítico Es mi amigo Yo sé Que es mi amigo Estoy 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 más que seguro Que él no haría Una babosada Así ¿Algo cambió? Maldita sea Oh 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 Bebe Bebe Guíame hacia otro lado Por el amor de Dios Ah No se pueden abrir No se pueden abrir Viendo muy atentamente Por las pinches fichitas De quien fue Estoy dando vuel De repente le da por Ponerme a dar vueltas ¿Qué quieres? ¿Dónde está un piano? No me ¿Dónde? ¿Aca? ¿Pero no puede pasar por aquí? ¿O sí? ¿Ah? ¿Ah? ¡Wa! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Juego! ¡Bájale! ¡Juego! ¡Que no puedo detener! ¡Oh cabrón! ¡Ah! Me estoy resistiendo Con toda mi fuerza Alejarme de esa pintura ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! Todo ¡Ah! ¡Me shakey shakey! ¡Me hago el shakey side! ¿Shakeys? ¿La puedo tomar? No la puedo tomar Estoy intentando Tomarla tan duro Todo está cambiando ahora ¿Me acerco a ti? Voy a pensar que sí ¡Ah cabrón! ¡Espérate! ¿Atravesé el cuadro? ¿Atravesé la textura? ¿Ya? ¿Ya la puedo poner? ¡Gracias juego! ¡Gracias! Ahora Por fin está completo Ya tiene su hojasho ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Junior! ¡Eso es! ¡Mi amor! ¡Eso es! ¡Los aretes son perfectos! ¡No! ¡Es una mentira! ¡Es tu padre! ¡Es una mentira! ¡Tan, chan, chan! ¡Veo ahora! ¡Neta güey! ¡Sé lo que debe ser hecho! ¡Juntar las esferas del dragón! ¿Y ya? ¿Eso fue todo? Ah ok Ok No sé por qué perdió a su... Voy a pensar que él Fue el que se sacó el ojo Y se cortó el dedo Y no se lo hizo a otras personas Voy a pensar que esa fue La cuestión No sé por qué se murió su esposa Ni Junior ¿Vas a quemar todo? Todo va a arder ¡Tii! Todo va a arder Me gusta que mis pinturas Atraviescen las llamas Porque son edición limitada Todas ellas pueden hacer eso Ah, yo le veo todos los dedos Cinco La otra mano No alcanza a ver totalmente Se cinco De entonces no era mi dedo Y no era mi ojo Yo sé lo que quiero Ese logo parece en pechos Y esto fue Capitas de Miedo ¿Qué les pareció chicos? No pude ponerme para nada En el humor que quería el juego Pero para nada Esa última parte estuvo Espantosísima ¿Por qué te ponen a buscar Cositas tan pequeñas En un lugar tan revuelto? Es horrible ¿Para qué era la manivela? Nunca me lo dijo Está bien pero Por no tener ninguna consecuencia No se sienten jamás El sentido de peligro Y yo creo que no encontré Suficientes papeles Para poner Para poder Este Comprender también la historia No supe qué poner en la ouija Tampoco Casi siempre en esos rompecabezas Está en el mismo cuarto Lo que tienes que hacer Y en este no ¿Le puedo acelerar? No le puedo Ah, sí le puedo acelerar Tan, tan, tan Nos vemos en el siguiente Tamón Juega Bye bye